En el vídeo de hoy os traigo el lirio azul, es una planta que ahora está en flor, tiene muchas propiedades, se puede usar en perfumería, sus raíces, se ha utilizado para hacer perfumes, también tiene un uso ornamental, sus hojas contienen mucha vitamina C, también se ha usado para fijar taludes, las flores puestas en maceración con aceite sirven para curar las llagas y las flores puestas en maceración con alcohol sirven para tratar los cortes, también podemos hacer una pócima para traer la paz y la armonía en la casa, podemos hervir los pétalos de lirio en agua durante 45 minutos, esa agua la ponemos en un spray y rociamos las habitaciones donde queramos que la negatividad se marche. También dice que trae buena suerte a la casa, trae la positividad, si ponemos las flores de lirio en ramos impares en el altar de la casa donde queramos, es una planta dedicada a la luna y el color azul es un símbolo de la belleza. Gracias y hasta pronto.